De hecho nos dijeron que estaría ese señor también ahí en la reunión, pero bueno llegamos a la agencia aquí de la comunidad, llegaron las personas esas donde ellos conducieron la reunión y pues resulta que no llegó, que no llegó, pero bueno que estaban ellos en representación del señor Manuel Huerta, delegado estatal, que estaban en representación ellos de él pues. Y ahí estaba personal de INPIN, el director Manuel Escobar, el director de INPIN junto con otros integrantes que integra pues el INPIN, efectivamente fuera estaba el director y pues ahora sí que cada quien empezó de los comités, cada quien empezó a exponer el tema pues de las obras que pedimos o que más o menos pensamos que son prioritarios en la escuela, tanto en la comunidad. Bueno ellos, fuimos escuchados todos ahí en esa parte, todos nos escucharon y ya al final del día nos dieron 10 minutos que cada quien pensara en una sola obra, en una sola obra donde pues ahora sí que donde el más prioritario, el más prioritario que pensáramos cada quien en la obra que fuera el más prioritario. Y ya pues se cumplió ese tiempo y ya volvimos a la reunión y ya nos aprobaron solo una obra, solo una obra por cada petición que teníamos nosotros. Si el resto del recurso, ¿por qué se les quedó ahí? Sí, sí, la verdad y les preguntamos, de hecho en la reunión les preguntamos que si fuera por monto, si no fuera por obra, porque por ejemplo si sabemos que son 20 millones el premio, la cantidad pues, pero bueno sabemos igual que no va a llegar todo, aproximadamente unos 18 o 17 van a llegar aquí en la comunidad pues, pero bueno ya cuando les preguntamos de eso, ellos resulta que no, que no tienen que manejarse por montos, que es por peticiones, de acuerdo, como vayamos avanzando los trabajos, iban a ir saliendo más recursos y así pues, así más o menos efectivamente, de hecho en la reunión de por sí nos sentimos un poco muy incómodos, pero nadie de la reunión dijo nada, no hicimos nada y ya más adelante nosotros aquí internamente entre nosotros empezamos a platicar y empezamos a analizar bien, pues la verdad y ya cuando nos dice la tesorera que le habían, que se lo habían llevado el boleto ellos, entonces ahí ya nos pareció un poco todo más raro, porque la verdad como voy a hacer que ellos quieren resguardar, así cuando trabajamos con el programa de las escuelas nuestras y el comité, todos ellos manejaron el recurso, aquí en la escuela primaria le llegaron de 200, también la...